va a llegar a hacerle daño, obvio, si no, obvio, porque ahorita pues se lo fue, no sabes, porque pegaba mucho, pero si está desgastado, obviamente va a llegar, men, desgastalo papi, vales verga, desgastalo pendejo, desgastalo puñeto, que se la quiebra de dos guamazos, wey, que se la quiebra de dos guamazos, es trampa carnal, claramente esto es trampa mi perro, mira, ahí había un perro en, esta es la verdadera misión de mi minita, pa porque como ya he dicho muchas veces, es que es basada, ojo, llegó el bebé, llegó el bebé con su mamila, se lo quebraron también, nada, men, ya la regué, a ver, ojo las sirenas y con su sirena truco, wey, salvó al sniper, hay que tirar acá al iguacho porque esto se está poniendo muy roñoso, obviamente no es el plan, papi, sniper, por favor, sal de ahí, ojo, nada más lo empujó, grande el enano, salvando a mi sniper, pa capo, capo, ídolo de masa, pa, llegó Kai con su puerco, men, llegó Kai con su puerco, pa, estamos tranquilos, mira como se mete entre sus defensas, men, y ves, ya no está recibiendo daño, pa, ya no está, porque es hacker, ¿sabes? hoy está recibiendo daño de nuevo, toda tonta, necesito, men, que lo estuneen o lo desgasten, pa, porque hace rato ni lo desgastó el puerco del, del can can, wey, ¿sabes? se pasó de lanza, el sniper, men, está haciendo que, pues, Kai se coma todo el puerco daño, men, porque está empujando al ciclón, wey, ay, sniper, pendeje sniper, ojo, hay un perro, men, mi amor, dale en su madre, demuestra por qué eres rato, wey, no se deja de morir, me lleva la tiesta, me lleva la super tiesta, carnal, no se deja de fallecer, tal vez este no es el mejor nivel para demostrar su ki, wey, ¿sabes? o sea, es que este cabrón le está sacando counter, es eso, wey, claro, claro, ojo, el pescador no me acordaba de él, wey, y si se mete entre sus defensas, men, pues le va a hacer un chingo de daño no se va a meter en sus defensas, a menos que el pendeje katsu, men, desgaste, pendeje katsu, ya, papi, ya, por favor, desgasta, ahí está, gracias los enanos, pa, perro, los enanos, desgraciada, la gente de estatura mínima, wey, no sabes cómo la odio, no, no es cierto esa gente, pa, de estatura, este, minúscula, ¿qué le pasa? ay, no, la otra vez estaba platicando de eso con la, con una amiga, estaba platicando de eso decía, tú crees, le decía, tú crees que es malo decirles, eh, personas de estatura mínima a mí me gusta, a mí me gusta atentar a la gente que ya no me hable, wey, me gusta atentar, me gusta probar sus límites, ¿sabes? de a ver hasta qué tanto soportan mis babosadas, wey, ¿sabes? es increíble, es increíble, y hay noticias, a veces ha fallado, a veces sí, no, no soportan los panzonas tú aquí, yo ahí de, no soportaste panzona men, y si ya este, se lo quiebran, wey, o lo desgastan o algo, pa, porque andamos valiendo pura, pura nepe, men buena, acá, y se metió en rango zábalazo, ni le dio, ni le, métete en su punto ciego, perro es que el enano está empujando a cae, wey, y está haciendo que el ciclón le pegue un chico alguien se puede que, amor, ve y quiebrate ese enano salva el bebé, wey, es nuestro bebé, es nuestro hijo se quebraron al bebé, pa, nada con los niños, no, pendejo no te confundas, pendejo, a los niños déjalos, dale, mi amor otra vez volvió al cielo, pa, es que es un ángel, pa le cuesta respirar nuestro aire asqueroso, pa, es un ángel ojo, cancán, dándole todo ahí va una bruja también, pa el nadador, pa, que no sirve para nada, míralo, míralo, todo, todo pendejo ay, el nadador, wey, como me prendes, digo, no sirve para nada, el pendejo como me prendes, el nadador, no te confundas, wey yo nunca te quise como amigo, yo te quiero como como mi, mi vieja que pende, yo te quiero como mi ruca ay, no, wey, es que me da mucha risa el bebé, wey del, del, no te confundas, mis botas son San Lore ese wey es muy chistoso, wey, es muy chistoso, pa, pero de repente plotó, me explotó y no sé, wey, se volvió bien clasista era, era increíble, pa, era, sí, es increíble increíble, pa, po, bichito, eh, qué bueno que ya está bien, pa, y, ajá no sé si sabes quién es, men, pero, bueno, seguro, tal vez sí po, bichito oigan, y ya se quieren esa mauser, pa, yo venía a probar de hecho, aún podría probar a mi, a mi minita men en un nivel, pa, que obviamente no es hecho para hacerle counter, pa, porque claramente este nivel es más chistoso este nivel es bastante miso Orlando, es que tu unidad es mal claro que no, carnal, el nivel es profundamente así hasta el, hasta el fundillo de miso claro, pa, porque, si no, porque no se lo podría pasar una uber minita men ojo al bebé, a perro se infiltró, se infiltró el niño con los niños, no, pendejo, déjalo míralo cómo está ahí sentadito, güey, míralo es god, es god, es god vamos, 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 está desgastado perro, dale mi minita se aproxima, pa dale pa, cántale ay, iba a cantarla de buena, ojo, ojo, ojo ojo al niño, ojo al niño men, el niño se infiltró, pasta guáchalo, ahí está sentado, güey, ya no se ve pero ahí está infiltrado, casi cuatro añitos güey, el bebé es god cago el bebé es god, güey, el bebé es god ahí está sentadote, güey, todo fanzoncillo es increíble, y por fin el gato nadador hace algo ah, el niño de god ok, ahora nada más falta que salga mi minita a cantar, güey, otra vez porque, obviamente es que este nivel no era el bueno, güey este nivel este nivel no era el bueno, porque este nivel es machita ok, ya está, GG y, obviamente, parte del éxito fue porque mi minita vino al nivel Orlando, pero no hizo nada neta que tu envidia y tu machismo me da neta que tu envidia, pa que fea, que fea que seas así que feo, vamos a llevarla a un nivel donde sí funcione guáchale, papi, su nicho, pa lo sé porque, obviamente, es un poquito pasada, ¿sabes? es un poquito pasada y sabe poner a estos tipos en su lugar necesito llevar ocho normales, pa por lo cual voy a hacer un intercambio que casi ni se nota, pa voy a quitar allí su Megoblin ya se retiró, pa, quitamos a Megoblin, pa y ponemos a mi minita, pa, pelo rosita bueno, más bien es como pelo melón, no es como que tú que vas a tú que vas a saber de colores, cari no te confundas tú que vas a saber de color melón, eh no has liberado tu lado femenino, mi perro no has abierto tus chakras, men del anacleto así no le sabes, pa no le sabes al pedo no le sabes, pa no has, este ¿cómo se dice? no has fingido, men, que neta te interesan para los signos zodiacales para poner no, wey, no, wey yo nunca pude hacer la de fingir que que me que él sí creía en los signos zodiacales, wey pero me acuerdo que estaba con una chava, men que era muy bonita salíamos, pa éramos, éramos minitos, men y me me sacó mi carta astral, wey me sacó mi carta astral y yo así de guau, qué interesante para nada es algo que pues tira muchas cosas a lo general no, así como en plan de eres una persona que siempre enfrenta sus problemas y tú de pues sí, wey todo el pinche mundo yo y todo el mundo pa todo el mundo y yo, men eres una persona positiva en momentos difíciles y bueno pues sí como todo el mundo otra vez, wey yo y todo el mundo pa todo el mundo y yo somos positivos eres una persona eres mi tacha para México eres mi tacha no, es decir Charmin iba a decir ok, ya puse mi minita pa que está reemplazando a un random, wey llamado el Gizo obvio es un simple random obviamente el daño es muy parecido obviamente el daño el ciclo todo es muy parecido prácticamente no hay diferencia total que me goblin ya se retiró así que ya podemos poner a mi minita mira la tocando la batería bueno canta realmente canta y tú dirás por qué va volando una batería a su alrededor porque es got sencillo carnal es got no la ves tú qué gato mauser hay enemigo rojo allá atrás eso no es dimensión oscura mira nada más para estunear mira cómo estunea al ciclón obviamente es ella obviamente de hecho solamente voy a hacer que le ayude el manco este de la bombita mira mira le canta guay increíble es que su ataque es got mira lo empuja lo va a funar de dos dale otros dos golpecitos y se lo quiebra no es como que haya 40 millones de bombitas que también le están haciendo daño obviamente no es mi minita la que se está rifando mira de hecho casi se cicla otra papi así que cuidado oye si es cierto chiquito orlando no tiene bombitas necesito que sea un día 22 men para sacarlo porque si tú no sabías gente poser del debate de castmen que lo acaba de instalar ayer el día 22 del mes men a las 2.22 de la tarde si tú consigues una gallina escúchame bien no te confundas consigues una gallina la haces caldo en sacrifice para conseguir al gato bombita lo vas a poder conseguir los 22 a las 22 cuando tu gallina ya esté hecha caldo vas a poder conseguir al gato bombita te va a aparecer el nivel si no haces caldo la gallina no va a aparecer tienes que hacer la desplumas para que la haces caldo y aparece la bombita viste como se rifó mi minita obvio obvio reemplazó es que que otra prueba quieres reemplazó un jizo reemplazó un jizo misiones sencillo reemplazó un jizo así que quien sea que me diga que no sirve ahí está esta es la evidencia clara de que es mejor que el jizo ahí nos vemos es evidencia evidencia el jizo